Que se escuche el sonido de libertad Un despertar comienza hoy Hambre por más en mi generación Fuego que arde no podemos callar Voces gritando no hay salvación Este es el día de liberación La iglesia unida firme para anunciar Este es el tiempo de libertad Este es el tiempo de sanidad Toda la tierra escuchará El sonido de libertad ¡Arriba! Hay un milagro en la verdad Un solo camino hacia la eternidad El nombre de Cristo vamos a proclamar Este es el tiempo de libertad Este es el tiempo de sanidad Toda la tierra escuchará El sonido de libertad Este es el tiempo de libertad Este es el tiempo de sanidad Toda la tierra escuchará El sonido de libertad Toda la tierra escuchará Toda la tierra cantará Hágalo conmigo Toda la tierra escuchará Yeshua Toda la tierra escuchará Toda la tierra cantará Toda la tierra escuchará Toda la tierra cantará Yeshua 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 Toda la tierra escuchará Yeshua 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 Toda la tierra cantará Yeshua 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 Este es el tiempo de libertad Este es el tiempo de sanidad Toda la tierra cantará Toda la tierra cantará El sonido de libertad Jesúa, Jesúa Toda la tierra escuchará Jesúa, Jesúa Toda la tierra cantará Jesúa, Jesúa Toda la tierra escuchará Jesúa, Jesúa Redimido Emmanuel, el hijo del hombre Es el nombre sobre todo un hombre Alfa y Omega, salvación me entregas Tú haces que me asombre Tu pasión te entregaste por salvación A ti se arrodilla cada nación Eres la razón de mi adoración Que odores servirte, oh rey de Sion Te amo, te adoro, te espero Pero tú me amaste primero Una luz que alumbró mi sendero El verdadero león y cordero Que estamos aquí improvisando Y él se está glorificando Un grito de fúbilo que pasa a mi gente Que no los estoy escuchando Oh, man Jesúa Jesúa